Voy a sumarme a la marcha que a tres árboles rumbea para honrar a los valientes héroes de aquella pelea Voy a honrar a Diego Lamas y a Luis Alberto Herrera y a tanto anónimo gaucho que el derecho defendiera que el derecho defendiera Voy a echar los pies a tierra, anda estuvo el escuadrón de la urbana de porongos al costado del cañadón de a ver si puedo sentir la emoción de aquella gente contagiarme del coraje con la divisa en la frente poder ver cual Diego Lamas como vio la situación que hizo formar en columnas a prevenir la cuestión muy tranquilo estaba todo y eso no parece hacer que invierte bordo no mande nuestras huestes sorprender nuestras huestes sorprender cuentan que bien tempranito la bala se reempezó y al coronel bien montado en un pingo se lo vio las huestes de Diego Lamas desbordaron de valor y al final de la contienda venció la revolución venció la revolución si usted marcha hasta tres árboles lleve clara la intención homenajear los valientes que vencieron con valor por defender la divisa de la representación de igualdad de derechos que de Oribe se heredó que de Oribe se heredó de momento en aluminio y al final de la contienda con valor Gracias.